muy buenos días bienvenidos a el curso virtual herramientas informáticas quienes habla el profesor luis enrique campos silvestre da inicio a esta ronda a este nuevo ciclo del curso representando pues al centro de informática de la universidad nacional mayor de san marcos vamos a comenzar a explicar en qué consiste este curso virtual cuáles son sus ventajas cuáles son digamos las reglas del juego para este curso vamos a ir conociendo un poco a los estudiantes que forman parte de este curso virtual y también algunas preguntas que por esta semana que fue la primera semana que hemos estado haciendo actividades asíncronas ha existido no algunas cosas sobre el curso y algo más sí entonces comenzamos vamos a atender primero y luego hacemos las preguntas necesarias muy bien déjame presentarme conoce un poco de mi experiencia profesional soy el profesor luis enrique campos silvestre soy bachiller en ingeniería de sistemas de san marcos también hemos terminado una maestría en lo que es docencia universitaria tenemos algunas certificaciones internacionales con respecto a lo que es la educación virtual formó parte del equipo del centro de informática hace más ya casi 18 años aproximadamente trabajando y justamente el curso en la cual ustedes están llevando como ingresantes de la universidad fue formado diseñado por mi persona y un equipo de trabajo que en ese momento estuvimos pues desarrollando y justamente ahora en el tema de la pandemia estamos viendo pues la forma de hacer un curso virtual y diferentes cursos virtuales que ustedes pueden llevar en esta en este centro de estudios sí para comunicación cualquier inconveniente o pregunta o algo que ustedes quieran saber me pueden como se pueden comunicar conmigo al número de whatsapp que está apareciendo también nos encontramos en las redes en facebook ahí ustedes me pueden encontrar tenemos dos páginas una página personal y también una marca que estamos desarrollando que se llama el in perú software no que nos dedicamos justamente a lo que es la capacitación virtual no también tenemos un canal de youtube un canal que está en youtube punto com barra inclinada el in perú y también en instagram algunas algunas publicaciones que estamos a punto de lanzar para el mes para el mes de para lo que es enero para lo que es el verano no muy bien ahora permítanme explicarles un poquito cómo se trabaja en este curso virtual este curso virtual está totalmente orientado a los ingresantes de la universidad san marcos los objetivos de este curso virtual es es reforzar es actualizar es aprender un poco más sobre algunas herramientas informáticas que van a utilizar en la universidad llámese el office llámese internet cierto así es que el día martes primero de diciembre iniciamos nuestro curso virtual recordar de que de lunes a viernes las tareas o las actividades se realizan de manera asíncrona eso significa que ustedes pueden ingresar en cualquier momento del día no de lunes a viernes en cualquier momento cuando ustedes dispongan de tiempo y puedan desarrollar las actividades asíncronas normalmente nosotros colgamos las actividades asíncronas muy temprano 5 6 7 8 de la mañana 9 aproximadamente ya está colgado la las actividades que se deberán desarrollar durante el día sí y los días sábados a las 8 de la mañana nos vamos a reunir no en cuatro oportunidades en cuatro sábados a partir del día de hoy que es la inauguración básicamente de los exámenes a rendir una evaluación algunos detalles de la evaluación confiamos en su honestidad obviamente pero aún también tenemos que tomar las precauciones durante el examen de windows de word powerpoint y los demás exámenes se sugiere pues activar el micrófono y la cámara no sobre todo la cámara web para poder visualizar el movimiento las acciones que ustedes realizan obviamente y se sobreentiende que en un examen no se puede hacer ningún ningún movimiento o algo que se evidencie a un tema fraudulento no yo confío mucho en las nuevas generaciones de la universidad y la verdad sé de que ingresan a san marcos ingresan personas honestas muy luchadoras muy sacrificadas porque como ustedes ya saben ingresantes no saben que ingresar a san marcos no es nada fácil no es todo un sacrificio y por eso los felicito y les doy la bienvenida a nuestra universidad a nuestra este decana de américa sí y así jóvenes vamos a estar cuatro semanas aproximadamente estamos terminando un día después de la navidad el día sábado 26 de diciembre estaríamos terminando como es un curso virtual aquí no hay feriados es decir profe el martes 8 es feriado no profe 25 de diciembre es navidad es cierto bueno el 25 de diciembre les voy adelantando no no va a haber ninguna actividad asíncrona no es el único día libre supuestamente no se hace nada pero justamente porque justo ha caído el día viernes 25 no el martes 8 si es normal si vamos a colgar en las actividades que se van a desarrollar ok ahora con respecto al tema de los de las consultas o acerca de los lo que se llama los límites de tiempo nosotros finalizado el 26 de diciembre debemos tener ya calificaciones debemos tener notas no pero resulta que algunos y eso me ha sucedido el grupo anterior que culminé en noviembre muchos estudiantes bueno no muchos algunos estudiantes por ejemplo se les cruzaba el horario tenían no sé creo que una actividad un curso que justamente tenían que conectarse el día sábado a las 8 de la mañana entonces el grupo ese grupo de estudiantes me solicitó asistir los días domingos pero obviamente el domingo no está programado así es que ellos daban su examen los domingos no yo espero que en este grupo este no exista ningún problema o impedimento del horario de sábados de 8 a 10 y si eso existiera existiese entonces este me escribes no de manera personal porque eso se trata de manera personal no tan público no por diferentes motivos obviamente tienes que sustentar nos que hay un problema que no puedes conectarte en este horario ya o si lo haces a veces tienes otras actividades ya así es que lo más importante creo yo es no faltar a los exámenes jóvenes ok los exámenes vas a darte cuenta que en el promedio final los exámenes tienen mayor peso que las actividades asíncronas que se realizan de lunes a viernes sí muy bien el centro informática es el centro autorizado por la universidad san marcos que cuyo objetivo tiene el lo que es capacitar en la parte tecnológica en el centro informática puedes encontrar cursos y entras a la página del centro informática de la universidad san marcos vas a encontrar cursos de diferente envergadura puedes encontrar ofimática excel no alguno de ustedes seguramente ha ingresado a contabilidad economía y pues en el momento van van a necesitar conocer un poco más de excel y si ustedes cuentan o disponen de algún tiempo en este mes no o en el mes de enero donde creo que todavía no hay clases entonces podrán les invito a participar en algunos cursos si es que ustedes necesitan pues o quieren aprender un poco más antes de que comience la universidad o si ya están en ella y es por eso que el centro de informática de la universidad san marcos tiene un campus virtual yo sé que ustedes ya lo conocen porque han estado ingresando al aula virtual o al campus virtual del centro informática lo que sí te recomiendo ya que estamos en un ambiente virtual en un ambiente educativo totalmente virtual te recomiendo colocar tu fotografía si a veces nos resulta complicado profe qué vergüenza no no sé no quiero poner mi foto en realidad estás participando en un medio profesional es un medio bastante serio no no es cualquier aula o cualquier red social así es que te recomiendo que pongas tu fotografía y no me pongas ositos rositas o veces sucede eso no es necesario con tu rostro tomate una foto puedes tener photoshop no sé si quieres hacer algún retoque etcétera y esa fotografía siempre debes colocarlas en todas tus redes pues en tu facebook no sé en en el correo que la universidad te da como estudiante de san marcos en las en todas las plataformas que te ofrece la universidad deberías poner tu fotografía es una recomendación recuerda que vas a ser un profesional y el profesional no normalmente los profesionales nos vendemos imagen con el trabajo que hacemos y también obviamente con la fotografía para que seamos reconocidos ya es un consejo que te doy como hermano mayor cierto así es que siempre vas a encontrar mi foto bueno es la única foto que tengo hasta el momento voy a tener que actualizarla en las diferentes en los diferentes plataformas que yo participo en los canales en las redes también y justamente en este curso virtual no que tiene esta carátula tú ya lo has visto recuerda que hay un cronograma de actividades si no lo has revisado aún o no sabías que existía haciéndole clic a ese ícono vas a encontrar las actividades justamente el cronograma que acabamos de revisar y que te permite pues este saber qué viene después no que viene el próximo lunes el martes etcétera yo creo que planificando tu tiempo planificando tus actividades en una carrera universitaria yo creo que esta va a ser muy exitosa una de las cosas de san marcos y sucedió como san marquino es que la carrera es algo bastante sacrificado y depende mucho de la persona que está llevando la carrera en san marcos para ser el mejor así es que debemos aprender a planificar nuestro tiempo entonces en esta primera semana hemos estado pues bueno las disculpas del caso del primer día hemos tenido problemas eléctricos aquí en casa pero ya nos hemos puesto a nivel ya nos hemos nivelado y se han dejado del martes primero hasta el viernes 4 que fue el día de ayer se han dejado una serie de actividades o este de actividades asíncronas no de los cuales ustedes imagino que deben tener alguna pregunta yo les aconsejo que antes de hacer decir algo como lo han estado haciendo escriban en el grupo no el grupo de whatsapp que hemos creado para ustedes escribirnos las preguntas oye que se hacía acá no entiendo qué es esto no sea y si yo no respondo tus propios compañeros pueden este porque lo han entendido porque saben lo que tienen que hacer te pueden ayudar a resolver así es que las consultas que se hagan normalmente se deben hacer a través del grupo de whatsapp sí entonces van a ir apareciendo semanalmente las actividades hasta la última actividad que es la entrega de promedios finales ya a no olvidar de que al terminar el curso el promedio final para obtener el certificado a nombre de san marcos y el centro de informática es mayor o igual que 13 ya así es que hasta el momento en estos años que hemos estado creo que casi 10 años estando en este tipo de cursos no hemos tenido ningún problema cuando el estudiante asiste normalmente regularmente no tiene dificultades por ahí que se puedes puedes no sé profe no lo presenté hoy lo puedo presentar pasado mañana porque tengo un inconveniente ok yo creo que conversando y avisando creo que se puede autorizar no entonces no nos ha ido nada mal hay muchos participantes que han aprobado con excelentes notas no así es que yo creo y te te pido pues que esto no sea nada difícil no en realidad el curso te tiene que dar herramientas no te tienen que causar dificultades sí muy bien ahora sí quisiera por favor primero que activen sus cámaras a ver jóvenes quisiera conocerlos un poquito bueno los veo en foto nada más ustedes también a mí a ver vamos a hacer este primer ensayo a ver por favor activen sus cámaras y me están escuchando hola hola veo que nadie activa su cámara o no me están escuchando ahora hola a ver ok ahí veo a daniel muy bien a sonia a juliana a ver levanten su mano derecha a ver juras por dios y la patria hola qué tal cómo están chicos hola piero jimena ángelo no quiere levantar la mano qué pasó ángelo ahora sí ángelo muy bien por ahí profe que roche nicole jocelyn david muy bien sarita por ahí veo a jon el eric melvin elías no te veo y un junca no te veo gary muy bien buenos días son bastante jóvenes este nada como hermano mayor siempre que den la bienvenida a los nuevos ingresantes de san marco si es una vida difícil no imposible parezco careca no podemos ustedes pueden hacer una carrera profesional impresionante y me está en nuestra querida universidad si hay veo que daiana está en el carro todavía ok daiana buenos días listos chicos bien esa es la motivación de la clase ahora sí por favor voy a vamos a compartir la asistencia ok aparte de ponerle presente vamos a conocer un poquito de ustedes ya que no tuvimos la actividad de inducción normalmente antes del primer día de clases se hace una pequeña inducción pero no lo hemos tenido así es que necesito conocerlos un poquito más aparte de las cámaras que ya estoy viendo sí a ver luis alberto apasa se encuentra con nosotros activa tu micro por favor luis se escucha profesor si te escuchamos dime a qué carrera has ingresado a la carrera de auditoría 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 con ese nombre o tiene otro nombre más auditoría auditoría empresarial y del sector público auditoría empresarial así nomás lo voy a dejar chicos yo ingresé pues hace muchos años así que hay han aparecido nuevas carreras discúlpeme si no conozco algunas carreras son un poquito desconocidas muchas gracias luis vamos ahora con evelyn evelyn arone por favor activa tu micro evelyn buenos días estás con nosotros evelyn ya un segundo llamado no hay ok faltó jesús caballero buenos días uy evelyn eres tú sí buenos días cómo estás la carrera a la cual has ingresado de berlin auditoría empresarial y del sector público ajá igual que luis son colegas y ya pronto se conocerán alguna más adelante no gracias evelyn ahora vamos con jesús jesús caballero buenos días jesús caballero buenos días muy bajito si podrías aumentar el volumen un poquito mejor ya dime a qué carreras ingresado jesús caballero gestión tributaria eso es lo que he logrado escuchar gestión tributaria listo muchas gracias ángelo castillo buenos días ángelo buenos días profesor qué tal qué carreras ingresado ángelo ingeniería de sistemas colega cómo estaba mi colega y ingeniería y ingeniería de sistemas muy bien colega y así nos tratamos nosotros no ingeniería de sistemas es una carrera que puede sacar el más el mejor provecho del mundo es bien bacán pero matemática te va a destruir así quedando anda repasando tus partes matemáticas y la programación muy engaño lo bienvenido a la facultad de parte mía y de todos los que formamos parte de la facultad de sistemas gracias mariel listo suerte mariel castillo granados cómo estás mariel buenos días buenos días profesor qué tal la carrera por favor a la cual has ingresado administración de negocios internacionales administración de negocios internacionales 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 wow muy bien listo excelente gracias ahora tenemos a jimena jimena contreda quispe buenos días buenos días profesor qué tal cuál es la carrera a la cual has ingresado jimena contabilidad contabilidad excelente contabilidad muy bien gracias jordan jordan cuadro muy buenas muy buenos días jordan buenos días profesor qué tal a qué carrera has ingresado jordan contabilidad también contabilidad ok muy bien muy bien listo jordan felicitaciones eric eric damián buenos días buenos días qué tal si te escuchamos a qué carrera has ingresado eric brandon contabilidad contabilidad también muy bien ya y se conocen conoces a jimena jordan no ok pronto se van a conocer porque van a ser como dicen este compañeros de toda la vida yo recuerdo mi promoción a mi base hasta ahorita si hemos estudiado juntos por muchos años se van a conocer muy pronto gracias zarita ella curiaga zarita buenos días buenos días buenos días cómo estás dime a qué carrera es ingresado ingeniería en química ingeniería química ingeniería muy bien muy bien listo bienvenida zarita bien ahora tenemos a nicole estacio nicole buenos días estás con nosotros sí profesor buenos días buenos días dime a qué carrera has ingresado nicole administración de negocios internos ahí está excelente muy bien nicole bienvenida a la a la universidad san marcos bien ahora tenemos a carlos grande flores carlos buenos días como escucha claro te escuchamos la carrera de ingeniería de telecomunicaciones ajá ingeniería creo que es la facultad de eléctrica electrónica de comunicaciones no telecomunicaciones telecomunicaciones muy bien bienvenido carlos excelente bien ahora tengo a ángelo laos ángelo buenos días qué tal ángelo dime a qué carrera has ingresado economía economía muy bien economía excelente muy bien gracias ángelo bienvenidos melvin lara melvin buenos días qué tal profesor buenos días qué tal buenos días dime a qué carrera has ingresado melvin ingeniería electrónica ingeniería electrónica ingeniería electrónica muy bien muchas gracias ahora tengo a jampier larrauri jampier buenos días qué tal a qué carrera has ingresado ya en pie a economía empresarial economía ok listo muy bien gracias ahora tengo a gary loaiza gary buenos días buenos días profesor qué tal cómo estás dime a qué carrera has ingresado ingeniería ambiental y excelente muy bien bienvenido bien ahora tengo a janice marín janice buenos días está con nosotros qué tal a qué carrera has ingresado janice gestión tributaria muy bien excelente gracias ahora tengo a mesa diana mesa buenos días diana hola diana 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 mesa a la una diana mesa a las dos no está luis 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 no a buenos días luis qué tal a qué carreras ingresado luis ingeniería de sistemas colega muy bien bienvenido ingeniería de sistemas muy bien bienvenido bienvenido que tu carrera sea la mejor del mundo todo depende de ti luis y de todos ustedes obviamente todos tenemos la oportunidad listo gracias caroline caroline paredes ramos cómo estamos buenos días profesor qué tal e indícame tu carrera profesional por favor ingeniería y sistemas bienvenida colega como es porque siempre y a nosotros que nos da la bienvenida es que son mis colegas por eso a ver voy a listo bienvenida caroline este suerte en suerte en tu carrera es una carrera sacrificada pero muy valiosa igual que todas las carreras de san marco sí pero piero piero prado barzola buenos días piero buenos días profesor qué tal cómo estás piero a qué carrera es ingresado ingeniería electrónica ingeniería electrónica ingeniería electrónica listo muy bien gracias piero suerte lucía quiste lucía buenos días buenos días profesor qué tal a qué carreras ingresado a lucía contabilidad contabilidad muy bien excelente y varias colegas se van a conocer ya cuando pase la pandemia y volvamos a las aulas no de manera presencial ahí van a ser van a conocerse mejor yuliana rivera buenos días buenos días profesor qué tal yuliana dime a qué carreras ingresado yuliana la contabilidad contabilidad igual que tu compañera lucía conozcanse al menos por cámara listo david rodríguez rodas david buenos días profesor buenos días cómo estamos carrera que ingresaste david economía economía muy excelente gracias vamos terminando jocelyn romero ávila jocelyn buenos días buenos días buenos días a qué carreras ingresado ingeniería biomédica ingeniería biomédica y que ni ya biomédica es del de san fernando no queda en la facultad de eléctrica y electrónica interesante interesante carrera muy bien mucha suerte jocelyn en tu carrera profesional sonia sonia sancho sonia buenos días sonia sonia sancho a la una a que te estaba diciendo cómo está sonia buenos días carrera profesional por favor sonia contabilidad contabilidad muy bien gracias jonel jonel verde gómez cómo estamos jonel buenos días los días qué tal carrera que has ingresado jonel auditoría empresarial auditoría empresarial muy bien gracias daniel bibanco daniel está con nosotros buenos días buenos días excelente daniel dime tu carrera profesional por favor ingeniería de telecomunicaciones ingeniería igual que tu compañero ingeniería de tele ahí está muy bien gracias daniel elías ok elías buenos días elías yunca los días profesor cómo estamos dime la carrera la cual es ingresado contabilidad 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 excelente muy bien y finalizamos con paulo zapata rojas paulo presente persona qué tal cómo estás paulo a qué carrera ingresaste a san marcos contabilidad contabilidad muy bien excelente listo entonces bueno son los que están en mi lista algunos de ustedes no aparecen en la lista me avisa por favor sólo me está faltando a ver dame un segundo no están todos solamente me faltaba diana mesa diana estás con nosotros último llamado diana no está bueno parece que no no podía asistir el día de hoy muy bien ahora quiero terminar esta parte haciendo una consulta a todos ustedes jóvenes ustedes ingresaron por la modalidad del examen admisión virtual dígame por favor mueve la cabeza de arriba para abajo sí que fue como como les pareció el que les pareció ese examen interesante es la primera vez que en san marco se da obviamente primera vez si fue complicado cuéntame a ver quién levanta su manito y me dice sí profesor no fue algo sencillo y fue difícil si no pueden indicar lo puedes escribirlo en el chat los besos sí hola hola si te escuchamos creo que hace un examen para algunos complicado y para otros fáciles ya que algunos si están adecuados a un examen quizá virtual por varios cursos que hayan tenido anteriormente que hayan estudiado pero siento que ha sido un examen que quizá no todos han sido transparentes pero la cual que o sea ha sido mejor para nosotros por todo esto que está pasando sí y como dice su compañero luis alberto pasa por el chat dice que fue difícil porque se caía el sistema cada rato no o sea estaban dando el examen y el sistema se les caía jesús dice la dificultad fue la estabilidad de los servidores muy bien jesús ya es más técnico más directo excelente es cierto san marcos tiene una red de servidores que se llama la red telemática no entonces es la primera vez es la primera vez que se hace ese tipo de exámenes no bueno que bueno bueno lo por algo has ingresado de esta forma y bueno te doy la bienvenida y ahora sí podemos creo que comenzar nuestro examen ya bien chicos como les decía el examen por esta vez ya no se emocionen a este profe siempre va a ser tan rápido la clase no nos emocionen tanto voy a compartirles la aula virtual ahora sí ya ok entonces estoy compartiendo la página del centro de informática recuerden que la dirección es campus punto sin fun sm punto 2 punto p profe ya la conozco porque siempre entro ok por favor ahora sí pueden ingresar a la dirección y pueden ingresar a la dirección y vámonos pues a la parte donde está sábado 5 sábado 5 sábado 5 de diciembre y ahí encuentran pues el examen de windows de windows ojo es un examen para marcar solamente tienes 15 minutos y son 20 preguntas yo le doy clic donde dice examen de windows y luego vas a hacer un intento ok entonces en este momento por favor procedemos a rendir el examen ya y si hay algún inconveniente algo durante el examen se te va al internet que se yo entonces cuando regresa el internet si se pueden breves segundos o minutos nuevamente lo intentas y este nada mucha suerte ok entonces chicos ahora sí procedan a rendir su evaluación vamos activa tu cámara por favor mucha suerte